Hoy estoy recibiendo a un gran artista, un amigo, a Huáscar Hermosa. Como verán ahí la están maquillando, a la chica del videoclip de Huáscar Hermosa, de su nuevo tema y vamos a hacer un recorrido de todo el backstage de su último trabajo. Volver el tiempo atrás. Acá estamos en el backstage, mi gente, estamos aquí, en el canal de Margaron la Conexión, nada más y nada menos, cubriendo el backstage de Huáscar Hermosa. Lo nuevo, se viene lo nuevo, papá. Ahí lo están maquillando, lo están poniendo, pero mirá, mirá, mirá que maquilladora de lujo. Olvidate. Y comenzó el rodaje, señores. Y nada más y nada menos, dirigido por el cineasta y director David Vela, consagrado como uno de los mejores creadores de videoclips de los máximos artistas de Bolivia y de Latinoamérica. Hoy tendría tus besos, tus caricias perfectas que me llenen de ti. Hoy tendría tus ojos que reflejan la luna. Hoy tendría el amor de alguien como tú. Y para mí fue un momento que nunca voy a olvidar, más allá de acompañar a mi colega y amigo Huáscar Hermosa en su nuevo videoclip, sino también que pude ayudar al mejor director, que en lo personal es uno de los directores que más admiro. ¿Y cómo la estás pasando con la filmación, amigo? Increíble, Mariano, increíble. Mira, estamos en Puerto Madero. Qué lujo. No puedo creer que te conocí y estamos muy bien acompañados. Sí, sí, ahí, mirá, mirá, mirá. Ahí tiramos. Miren qué linda, ¿eh? Muy bonita la chica. Aparte, muy buena persona, ¿no? Nati, increíble. Creo que va a sacar la magia para este video. Así que les dejo en consideración a todos ustedes este ritmo que viene muy, muy pegajoso, muy lindo, que titula Alguien Como Tú. Alguien Como Tú, ¿eh? Se viene con todo, ¿eh? Y ahí sigo trabajando como iluminador, nada más y nada menos, junto con el mejor director, David Vela. La verdad, fue una experiencia única y esto no me lo quita nadie. Bueno, estamos acá ya finalizando, ¿no? El videoclip, ¿eh? De Huáscar, hermosa, papá. La verdad que espectacular, ¿eh? Un despliegue. Se movilizó todo Puerto Madero, señores y señores. Drones por todos lados. Y nada más y nada menos con David Vela, ¿no? Un gran director, ¿no? ¿Cómo estás, Marianito? ¿Cómo estás? Imagínate, mirá, todos de Puerto Madero se han empezado a acercar para ver qué es lo que estaba pasando. Porque es una experiencia muy linda, sobre todo la música es para compartirla. Y este pedacito de Bolivia que traemos a Argentina para que funcione en una canción y un video tan maravilloso que va a salir a los oídos muy pronto. Yo creo que en un mes vamos a tener de la mano del gran director David Vela, escuchando y viendo esta gran canción que dice Alguien Como Tú. A ver, un cachito, porque está buenísimo el estribillo. A ver, no la quiero espolear mucho, pero un pedacito. A ver, que nos cante. Un pedacito del inicio. A ver, vamos acá. Si pudiese lograr volver el tiempo atrás, congelar a mi corazón al mejor momento entre tú y yo. Hoy tendría tus besos, tus caricias perfectas que me llenen de ti. Hoy tendría tus ojos que reflejan la luna, hoy tendría el amor de alguien como tú, alguien como tú, inolvidable como tú. Eso. Con todo cariño, hermano. Papá, papá. Esa tiene que ser tu canción, una canción para todos. Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos lindos recuerdos. Lindos recuerdos siempre están guardados en un lugar muy lindo en el corazón, quizás un poco pequeño, un poco grande, pero están guardados ahí. Y yo creo que de esa manera podemos tener una vida quizás más llena, porque a veces perdemos quizás las esperanzas de un amor o muchas cosas. Pero espero que muchos puedan tener ese amor guardado muy dentro de su corazón. Lo bueno de esto es que dejaste un mensaje. Es una canción para bailar, para rompear, porque ya la estuve escuchando, pero te dejo un buen mensaje. Así que, y quiero agradecerte porque tenés algo muy valioso que es la humildad, hermano. Y la humildad es lo que te hace grande y te va a abrir caminos que ni vos te lo imaginas, hermano. No, gracias. Felicidades. Felicidades. No, gracias a ti por venirte hasta acá. Mira que hablamos, llegaste, lo hicimos. Y así, a ver, así pasan las grandes cosas, las grandes amistades. Ahí están, mira. Parece que yo te conozco hace años, o sea que, mira, este es el comienzo. Sí, es increíble, es como que nos conocimos hace tiempo, ¿no? Es el comienzo de algo, así que, Mariano. Vamos, ayuda a Susan también. Susan. Susan, querida, Susan. Susan, vos, vos eres la que logró reunirnos a Mariano y a mí. Y incluso te esperamos en abril, hermano. Ahí tienes el Mariano. Nos vamos todos a Bolivia para conocer un poquito más y compartir de lindos momentos. Presentando lo nuevo, ¿eh? Nos vemos. Gracias. De alguien como tú, alguien como tú, inolvidable como tú.